English exams lab es una plataforma digital especialmente diseñada para aquellas instituciones que necesitan preparación para exámenes cambridge english la plataforma proporciona a los alumnos y maestros los materiales necesarios para la preparación de certificaciones de inglés así como una serie de herramientas que permiten a los maestros y coordinadores de inglés darle seguimiento a las actividades progreso y estadísticas de sus alumnos la plataforma cubre todos los niveles desde young learners hasta c2 proficiency y contiene más de 4000 actividades interactivas la plataforma también cubre todas las habilidades evaluadas con los exámenes de cambridge listening reading use of english speaking y writing ahora hagamos un recorrido a través de las funciones de la plataforma más a detalle los alumnos pueden escoger entre tres tipos de actividades examenes mock ejercicios interactivos tipo examen y estrategias para examen y temas confusos la función de examenes mock permite a los alumnos vivir la misma experiencia del examen real los alumnos serán capaces de practicar con el mismo formato de preguntas y límite de tiempo de acuerdo a las características del examen elegido esto también les permitirá familiarizarse con el examen y ganar más confianza en sí mismos dado que la plataforma califica sus exámenes automáticamente los alumnos podrán ver qué tan cerca están del puntaje deseado en la sección de ejercicios interactivos tipo examen los alumnos podrán encontrar un gran número de ejercicios para todas las partes de cada paper aquí los alumnos podrán enfocarse en una parte específica que quieran mejorar y completar el mismo tipo de ejercicios hasta alcanzar el puntaje necesario en cada sección para pasar su examen además recientemente añadimos la sección de estrategias de examen y temas confusos un espacio en donde los alumnos tienen acceso a múltiples recursos que ayudará a los estudiantes a entender los conceptos básicos clave especialmente útiles para algunos que puedan ser complejos como gramática vocabulario o errores frecuentes conforme los alumnos van completando exámenes y ejercicios los maestros pueden revisar las respuestas de cada ejercicio y visualizar las estadísticas de avance de cada alumno una función muy interesante para las escuelas es la posibilidad de personalizar la plataforma para que corresponda a la identidad corporativa de la institución los alumnos y maestros verán siempre el logo y nombre de la escuela al momento de acceder a la plataforma y durante su uso este vídeo es un recorrido guiado que explica de forma breve como english exams lab puede ayudar a los alumnos y maestros para mayor información contáctanos en dianglo punto mx diagonal invertida english exams lab o mándanos un correo a support y ese a arroba dianglo punto mx